Bésame la boca Y tapa el sol con el pulgar Bésame el espacio entre mi cuerpo y tu silueta El mar más profundo, besale con tu humedad Bésame el susurro que me hiciste en el oído Besa el recorrido de mis manos a tu altar Con agua bendita de tu fuente Bésame toda la frente que me bautiza y me bendiz De esa manera de besar Bésame mis campos y mis flores con tus gotitas de colores Bésame la lluvia que resbala la ventana Bésame mi vida y mi ceniza y me dirás que voy deprisa Bésame y deja con un grito que lo logres Bésame el torrente de ilusiones Bésame todas las pasiones Bésame mi río hasta su desembocadura Bésame mi vida y mi ceniza y me dirás que voy deprisa Bésame mis días y mis noches Mis diluvios y mi cielo a pleno sol Música Bésame los ojos aún dormidos en la mañana Bésame la piel con el caudal de tus estreches Con agua bendita de tu fuente Bésame toda la frente que me bautiza y me bendice De esa manera de besar Bésame mis campos y mis flores con tus gotitas de colores Bésame la lluvia que resbala la ventana Bésame mi vida y mi ceniza y me dirás que voy deprisa Bésame y deja con un grito que lo logres Bésame el torrente de ilusiones, bésame todas las pasiones Bésame río hasta su desembocadura Bésame mi vida y mi ceniza y me dirás que voy deprisa Bésame mis días y mis noches, mis diluvios Y mi cielo a pleno sol Y mi cielo a pleno sol